5 cosas que pasan en el regreso a clases 5 cosas Para este regreso a clases, el equipo de chamaqueados media, junto con muebles troncoso, te van a regalar Chamaqueados media Para un armenio para que pueda regresar muy feliz Pero rápido, que esta oferta se acaba para aquellos que comentan primero cuando subimos un video Primero en qué, en que te den o qué Pero bueno, que el regreso a clases, por más extraño que suene, siempre termina por ser un momento inolvidable para todos Ya sea que estés en tu tercera Siempre, siempre, siempre que voy de regreso a clases, el semestre, el cuatrimestre de año No puedo dormir, o sea, un día antes no duermo O sea, yo ya lo sé O sea, yo ya sé de que, ay, ya, no sé, es domingo, el lunes ya entro otra vez a la escuela Después de vacaciones o después de cambio de año, no duermo Y ya sé que no voy a dormir, ya hasta lo acepté Pero hay un punto en mi vida que digo, pues déjame, me voy a un anime completo Y ya me quedo así, a la chingada y no duermo nada, güey La carrera porque las anteriores te daban ansiedad O ya sé que apenas estés en la primaria pensando que los morros Cuando vas atrás, cuando atrás, vanos de la secundaria Los de secu son los mejores, no importa en qué año vayas, la neta Siempre sí o sí vas a ver un par de cosas que son características en el regreso a clases Ya sea por cultura o porque la raza sí está bien rara Pero sea como sea, hoy vengo con estos pantalones bien puestos a recibir nuevamente otra funa por hablar mal de ti Persona que se identifica con comentarios de un extraño en internet Así que lubrícate bien allá atrás porque esta vez vienes sin salivita Sin más rilleno que meter, te invito a que watches con una botanita este video Hola, Yushon Chillones Una de las cosas que siempre caracteriza a los morros de Kinder Tiene que ser que la gran mayoría, por no decir que todos, termina llorando en la puerta del salón Porque sus progenitores los fueran a dejar tirados en una minicarcel Yo sí lloré, güey Yo la neta sí lloré Yo lloré y me cagué en el Kinder Esto puede ser porque aparte de que esas Ay, bueno, a ver Si no te cagaste en el Kinder No tuviste infancia La neta Si nunca te cagaste o te enviaste en el Kinder No tuviste infancia ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿No? Ay ¿Cómo no? Me están haciendo una Una, este, pitupibroma ¿O qué? No Yo me lineé en clase de ballet Eso es peor Eso es peor, la verdad Solo son morros que lo único que saben hacer es llorar y descubrir las infidelidades de su jefe Hasta cierto modo resulta normal Una etapa más de nuestras vidas que recordamos con vergüenza Como cuando éramos fans del dubstep Pero bueno, que una de las cosas más cagadas es cuando ya te encuentras a un morro que tiene pelos hasta en el nido de araña Y todavía se pone a llorar todo desconsolado solo porque no va a ver a su jefita Es normal extrañarla, papi, pero no te pases de lanza Al rato regresa y si no te la vas a topar todo el día en tu cantón Normalmente esto pasa con los morros que están consentidos Esos que a pesar de que ya hablan bien calenturientos Frente a sus madres Siempre van a ser un morro de 5 años Pero no solo es en el regreso a clases Es curioso saber que el toparte con morros chillones Es durante el regreso y salida de clases Ahí ves a los dos compitas que parecían picayelo por siempre andar juntos Llorando todo porque se van a separar el mes que dan de vacaciones en este país Pues algo similar sucede en el regreso a clases Pero con las jefitas La neta si se puede llegar a extrañar Mira mano, mira así nada más Así nada más con sus playitas pintadas Güey, yo sé eso en la primaria En la primaria, en la playa de uniforme Te escribían todos así de Hola, este, me caías bien ¿Qué onda? Yo soy Araceli Me caías de que te chico chicles bomba Tú eres bien, feel is nice Así güey Pero neta lo que más cagaba era cuando en el salón nada más escuchaba sus berridos Mínimo hasta la hora de receso este vato se calmaba Y luego ni eso porque otros morros más grandes hasta parecían que le atinaban intencionalmente con el balón Nada más ves en cámara lenta y con música clásica de fondo Cómo el balón le pega y su torta de frijolitos con queso sale volando Una morra comiendo en el recreo del balón porque tan sola El mayor manjar que nos podía mandar de manjar Me dejaron un pito el flop Morros a la escuela Te conocían muy bien, la verdad Que si era normal ver que un camarada todo chiqueado estuviera llorando por volver al salón Y ni hablemos de las burlas que le esperaban todo el año Aquí si podíamos ver claramente la crueldad de los estudiantes contra un morro sentimental Estrenados Aquí voy a ver cuántos eran como yo Un cabrón que solo un fin de semana se para con la noticia de que ya iba a entrar a clases Hasta se te amarga la existencia Ya se te había hecho costumbre desvelarte viendo la hora pico solo por los cortes comerciales Ahora pico Hola pumpkin, muchas thank yous Muchas thank yous pumpkin, te mando tu We were is que hoy es un punto de suscribirte amen Pico a dormir temprano que mañana otra vez a fingir que estudio Cuando llegas y después de que les asignaran un salón a tu nuevo grupo Te sientan justamente atrás de un cabrón que lleva esta cara nueva Cags, muchas thank yous por tus 100 bits Cags, te mando tu bendición y tú We were is que muchas thank yous El compañero parece que las vacaciones dio su blowjob O como era, bueno, que a este camarada le pidas lo que le pidas Hasta parece que te lo va a restregar en la cara Si tú por distraído se te olvidó un sacapuntas Este vato va a sacar uno de esos que tienen un compartimiento para guardar la basura Lo miras bien fijamente y te das cuenta que anda con un uniforme nuevo Peinado nuevo, perfume nuevo Unos zapatos que hasta parece que después de la escuela va a ir a resolver el caso Sobre la demanda que le puse a mi jefe por pensión alimenticia Nada más le faltó un maletín para pensar que era un mini abogado encubierto Después te ves a ti y nada más te sacas de pedo al ver cómo vienes Con la misma mochila que el gobierno te dio hace 10 años Unos zapatos que eran de tu carnal el albañil Los cuales ante tantos colados ya hasta cosidos están Esos que son toda una máquina de guerra Te estoy viendo mientras hago caca A ver, manda foto No es cierto Guerra, fieles y que no se dejen intimidar por los hongos Aquí puedes ver a los más pudientes del salón en un regreso a clases Pero también Si les cae chido, sabes que vas a tener quien te preste lápices todo el año Y más cuando tú ni una sola vez tuviste para comprar uno Este camarada te los patrocinaba Pero esto nada más es para aparentar Ya que a medio ciclo terminaba por corromperlo Y después lo veías llegando hasta con una camisa de la América a la escuela Nada más estabas esperando Quien era el que terminaba por aventarle piedras por portar a su equipo Los que estrenaban cosas o terminaban siendo los más cuidadosos del salón O la neta aquellos que les valía todo cuando más dura se ponía la situación Pero pues a cada quien disfruta que tan duro le guste Estoy Como cuadritos que van abajo del cuaderno donde ven 10 de fin de cifero Estaba bien chido la verdad Los nuevos Yo fui el nuevo Yo fui el nuevo entre los sueños secundarios y fue de la verdad Una de las cosas más emocionantes de cada morro cuando llegaba un nuevo año ¿Era qué salón les iba a dar? Yo fui el nuevo mesones que se me hace Mesones Mis compañeros son bien ¿Qué? Mis compañeros si son bien lacras Hasta el cuaderno me robaron Se lo robaron por los apuntes y por las firmas Son inteligentes No son lacras O si ahora les iba a tocar esa maestra de historia que tenía una cadera sin igual Pero nada era mejor como esas sorpresas que terminaban por dejar todo en segundo plano Pues cuando subes de año es normal saber a quienes vas a ver en tu grupo Casi siempre son los mismos morros hediondos Solo dejando afuera a esos que el vicio los consumió o los llevó con San Pedro Ya te esperabas que unos dos ya no regresaran Pero cuando ves entrando al salón a ese integrante nuevo de esa nueva temporada Nada más te dejan en ti para saber si es que será alguien importante para la trama Yo iba bien nervioso wey Porque a mi mis papás me cambiaron en tercero mano O sea que a mi en segundo me cambiaron Ya cuando vas a acabar la pinche secundaria En tercero wey Yo si iba bien nervioso de wey no mames nadie me va a hablar wey Porque aparte era una pinche escuela donde era primaria Era primaria, kinder, primaria y secundaria Y entonces comenzaron desde el kinder Y ahí me voy yo de pendejo llegando en tercero wey No mames Pero antes si me habló La verdad si fue chido Solo una hija de su puta madre que se llamaba Nadia La hija Si me estás viendo una vieja de tu chingada madre Es una pinche pendeja hija de la verdad La verdad mano Porque la pinche Nadia Yo dije Ah la Nadia se ve buena onda Y me empecé a juntar con la Nadia el primer día El primer día me empecé a juntar con la Nadia Y me acuerdo que en el primer día creo Pues me fui con la Nadia Porque era la única persona a la que le hablaba Y que me voy con la Nadia Y la Nadia nada más me lleva con un wey Con un wey que se llamaba Jordan me acuerdo Y le dice al Jordan Oye aquí te dejo el nuevo Es que se me juntó Y la verdad me cae bien mal Y yo escuchando atrás Y yo escuchando atrás Y yo escuchando atrás Es como pendejo Yo no Yo soy un bueno Yo te juro que me quedé a morir Yo dije Yo hice como que no escuché Dice como que no escuché Porque la hija de su puta madre La Nadia hasta lo gritó la pendeja Wey Estaba así como Así wey Y de hecho el vato que me presentó ese día Fue mi mejor amigo de toda la secundaria Fue mi pinche mejor amigo de toda la secundaria Wey Tuvimos el pilingue Nos fuimos de vacaciones Que su casa wey Éramos como super amics Hasta que ese pendejo Un día me invitó a un concierto Le deposité el dinero Le deposité como tres mil pesos Para que me compraba mi boleto Y me bloqueó el hijo de su chingada madre Y yo nunca supe Yo nunca supe que pasó con ese wey Ojalá ahorita esté podrido en la cárcel Un pedo así ¿Quién se le puede explotar de muchas más maneras? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero lo que se robaba todas las miradas Era cuando a la que presentaban en el salón Era la niña más guapa que habías visto en tu vida Ojo azul, rubia, güerita, olía chingón ¿Repruebas una materia en secundaria? Si repruebas una materia en secundaria Al chile estás bien pendejo, mano Ah, la neta Ah, la neta ¿Repruebas una materia en la verdad? Si repruebas en secundaria Es porque tienes un IQ menú al promedio 100% Vete a checar Ve a checar este va al psicólogo No sé No sé Yo estoy color cartón Ayuda, yo entré en colegio de todo el salón Y todo el salón se me acercaba ¡Ay! ¡Ay! Vaya que hasta se veía Que este iba a ser una de esas morras Que no te ubicaban en una torta de tamal Porque en su familia no comen cosas sencillas La emoción que sentías ahora Porque las clases comenzaran Era mucho mayor El pedo aquí es Mi hermano reprobó el kinder ¿Cómo repruebas kinder? Creo que eso no se puede Que esta alumna era hija del director Nada más te le acercabas Y ya sonaba una alerta de expulsión No todos son mujeres Ya que cuando llegaba un camarada nuevo Podía convertirse en ese amigo Que hasta la fecha le sigues hablando Esto sin importar que después Le hayas bajado la novia Hasta sonaba la canción De mejores amigos de Bob Aunque no todo es color de rosa Si era bueno con los nuevos En el regreso a clase Ya que el profesor hasta parece Que vive de humillar a los morros De su curso Como este vato es nuevo Lo para en medio de la clase Para que se presente ¡Ay no! Cuando esto pasa Ya se... Yo mentí güey Porque yo iba en la escuela de gobierno Y me cambié a una escuela privada Y me preguntaron Y me ponen La maestra Yo dije No voy a decir de qué escuela vengo Y la maestra Pues a ti di De qué escuela vienes Y por qué te cambiaste Y no sé qué Y yo no iba a decir Iba en la escuela Este Venustiano Carranza Número 17 De la colonia No iba a decir eso güey Entonces yo dije No Yo iba en el Tepeñac Iba en el Tepeñac En Tarlomas Así güey Era bien mentiroso Era bien mentiroso güey Estaba diciendo No yo iba en el Tepeñac Y no sé qué Y todos me cayeron Porque era una pinche escuela Bien lejos de ahí Y todos me cayeron Porque Ah no manches Neta Ay qué padre ¿Cómo es allá? Yo Ay es bien muy padre La verdad Hay muchos maestros Muchos alumnos Hacen tareas Ay qué chido Sabes que la pesadilla Está por comenzar Solo escuchas como dice Que si él ya se presentó Le toca a todos Hacer lo mismo Para que conozcas Su nuevo grupo Mi chingón Aquí no hay ni cómo huir No dejas salir del salón A nadie Ni porque te andes cagando Y luego porque Tu apellido es Álvarez Te toca ser el primero Sabes la tortura Que es pararte Y presentarte con un grupo Que llevas viendo Mínimo tres años Todos estos cabrones Ya te ubican Sabes que tú fuiste El que rayó el carro Del maestro de ética Y que todavía temiaste La cama del Y que todavía temiaste La cama del velador Estos morrillos Ya te ubican Y sabes que cualquier cosa Que digas Vas a salir humillado Las burlas Y los murmullos De tus compas Se escuchan Cuando de la nada Dices que vienes De Texcoco No hombre Ya valió madre Con eso tuviste Para que todo el año Te hagan burlas Pero bueno Que la presentación En grupo Es eso Que nadie la neta No te caché una mentira No porque yo Dije una escuela Que estaba bien lejos Y nadie iba allá Nadie iba allá Entonces me dijeron Ay qué chido No sé qué Y los maestros Año con año Se concentran Para que a vos Tengas que hacerlo En frente de todos Los compañeros Me tuve que comer La caca Ay no No te creo A mí me gustaba Robarme los útiles Ya te conocen Y todavía dice el profe Que a pesar de que Ya se conocen Entre ustedes Él no Y por eso Lo tienen que hacer No digas cosas Si a ti fue a quien Le terminamos aventando huevos A su casa Porque nos dio clases Años antes Tener compañeros nuevos Es una bendición Pero también se transforma En una maldición Si sabes la tabla De 9 9 por 1 9 por 18 9 por 3 Este 27 9 por 4 26 9 por 5 9 por 4 36 9 por 5 45 9 por 6 Este 54 9 por 7 Este 63 9 por 8 72 9 por 9 81 9 por 10 90 El invisible Triste Pero dura realidad De entre todo tu grupo Siempre había uno El cual nadie lo pelaba Vaya Que los maestros Topaban a este wey Nada más de la nada En el regreso a clases Ves como alguien extraño Se sienta atrás de ti Y todavía te habla Como si te conociera De toda la vida Tu te quedas De a 6 Y nada más le respondes Para no verte como Carla Panini O sea culera Bueno que ya Medio de la plática Te saca la carta De que lleva estudiando Contigo 4 años En la carrera Ya ni sabes que decirle Porque te vas a ver Bien ojete Si le comentas Que no lo conoces Ya nada más Tengo que esperar Que se calle O que llegue el maestro Pero cuando llega Hasta este Se saca de pedo Preguntándole Si se confundió De salón Ya le explica la situación Y no hay más Que tomar lista Total acaba Y este vato No está anotado Porque la neta No sabemos Lo mandan directo Con los altos mandos Para ver que pasó Y se dan cuenta De que esa maestra No pica ayuda Me doy la panza Que hago Caga Hay que ser cagada O es cagada O te está O te está Estás haciendo Tu primer periodo Alex Este Alex MP Este habla con tu mamá Ve si estás manchadito Tu calzón O algo así Porque si es Es eso Estás haciendo Tu primer periodo Muchas felicidades Alex MP Estás haciendo Su primer periodo Muchas felicidades Alex Muchas felicidades Muchas felicidades Alex por tu primer periodo A partir de ahora Ya no eres Una señorita Eres una mujer Otra mamona Encargada En subir a los alumnos A la plataforma No lo conocía Y no subió sus papeles Porque se le olvidó La vida de este vato Va de mal en peor No está en el curso Y tiene que esperar A que se abra nuevamente Para poder darlo de alta Por lo tanto Le toca tomar las clases Y que el maestro Lo anote al final De las listas Cosa que también Termina por ser olvidado Y nunca tiene trabajos Bueno Que este vato Al final es olvidado Desde que inició el curso Hasta el final de este Pero siempre es al inicio Cuando mal lo notamos Ya que aquí es cuando Comienza todo su desmadre Para que lo puedan Anotar Después de que se soluciona Todo Nuevamente regresa A las sombras Y tiene que esperar A que sea un nuevo Regreso a clases Para que nuevamente La gente se dé cuenta Que existe Las bienvenidas A mi nada más A mi nada más Me pelaban en la escuela Cuando llevaba mi Nintendo Llevaba mi Nintendo 3DS A la secundaria Y nada más Me pelaban por eso Nada más me conocían Como el vato de Nintendo Y me decían ¿Dónde está el vato de Nintendo? Y me decían ¿Me prestas el Nintendo? Yo sí Y les prestaba mi Nintendo Y ahí jugaban conmigo Ni me pelaban los hijos De la chingada Hasta que un día El pinche perfecto Me lo quitó Y me puso a llorar Y le hablé a mi papá Mi papá fue enocado Con el prefecto ¿Sabe cuánto cuesta ese Nintendo? ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Sabe cuánto trabajo nos costó Para que ustedes vengan Y se lo quiten? No, no, no Se lo va a regresar amigo Porque nos costó bien caro Nos costó bien caro Para que ustedes vengan Y se lo quiten Y así güey A la chingada El prefecto ahí No, sí, está bien Está bien señora Está bien También para que me lo quita Pinche viejo puerco Las bienvenidas Lo más obvio Y lo que más recuerdan Todos los que somos De Timbiriche para acá Es que las escuelas antes Se la rifaban chido Para recibir a los alumnos Bueno, la gran mayoría Había otros Donde los directores Se mamaban el dinero De las inscripciones En un viaje familiar Y una nueva lipo Para su mujer Anecdota real Pero bueno Que las bienvenidas Pensaban En mi uni van a ser Una bienvenida En un antro Pero no puedo ir Porque eso es para mi 18 Eso dicen En todos los santos Hay murros de 15 No, no No, no Sabas que todo iba a ser bueno La lipo para su mujer Anecdota real Pero bueno Que las bienvenidas Pensaban Una mini carmes Que para lo único Que servía Era para seguir Sacándote más varo Como alumno Desempleado Y para poder conocer A toda esa nueva raza Que entraba a tu generación La neta era una fiesta amena Y hasta sonido A veces llevaban Esos músicos Que terminaban comiendo Hasta reventar Pero en fin Estas cosas Se fueron acabando Con el tiempo Pero las costumbres No se olvidan Y los morros Quisieron hacer Sus propias bienvenidas Y saben Como está este pedo Que unos morros Bien alterados Quieran recibir a los nuevos De su escuela Esto solo se va a resumir Con descalabradas Moretones Y sobre todo Uno que otro hueso roto Nada más ves Cómo es que las maneras En las que somos recibidos Son distintas Si a ti por lento Te tocó que te agarraran De bajada Desde este punto Sabemos que el resto del año Te va a tocar Que lo vuelvan a hacer Pero cuando a ti Te toca ver a los nuevos Y te les quieres poner así Terminas todo humillado Porque lo pusiste Y parece que ellos Fueron los que te dieron Una buena bienvenida Con fluidos y todo Esto es lo más común Que podemos ver En el regreso a clases A mi nunca me ha dado Una bienvenida Si tú al igual que yo Salimos desde tercero De primaria Este video te puede servir Para recordar bellos momentos Pero si andas todo apurado Por este regreso a clases La neta échale ganas Demuestra que puedes A pesar de estar Todo jodido y miado Con esto dicho La neta ya me voy Que me andan hablando Para ir a jugar fucho Ahora si el equipo De chamaqueados media Se despide Esperando verte Chamaqueados media Ay no wey Gracias por ver el video